Buenas tardes a todos, gracias por sumarse nuevamente al auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Vamos a hablar en este espacio de educar en valores, cómo es la mirada integral de la persona. Y para eso estamos aquí con el padre Adolfo Granillo Campo del Colegio de las Nieves. Padre, te quedó lejos el micrófono, muchas gracias por estar aquí en el auditorio. Es una alegría muy grande para mí estar aquí y compartir con ustedes esta Feria del Libro. ¿Le gustó? Me decías recién que le gustó la comida coreana. Me encantó porque me gusta mucho explorar las diferentes culturas, me gusta abrir la cabeza y el corazón a explorar diferentes realidades que hay en el mundo. Creo que tenemos un mundo diverso que merece la pena ser conocido y la comida es una buena manera de conocerlo. La pregunta que le estoy haciendo al padre tiene que ver con que ayer subió una story en Instagram, estaban comiendo ahí un montón de platos distintos, exóticos, y me da un poco la posibilidad de preguntarle sobre las redes sociales, de qué forma se convierten en un canal de comunicación y también de pastoral. Sí, yo estoy, bueno, con respecto a las redes sociales estoy convencido que es un instrumento muy, muy interesante y que no hay que desconocer para poder comunicar, en mi caso, un mensaje pastoral. Entonces trabajo mucho con contenido y busco la manera de hacer llegar con mensajes breves el mensaje justamente de fe que quiero transmitir a la gente. Y por ese motivo, bueno, lo utilizo fuertemente, sobre todo el Instagram, es lo que más uso. Y bueno, allí pongo todas mis fichas generalmente y trabajo arduamente en eso. Implica para mí un esfuerzo porque tengo que dedicarle un tiempo y al mismo tiempo también elegir el material con cuidado para poder llegar al hueso en el sentido de lo que quiero transmitir. Así que, bueno, me fui haciendo como comunicador por ese lado también. ¿Y el diálogo con los chicos cómo se da ahí? El diálogo con los chicos es interesante porque uso las redes sociales, en mi caso también en el cole, para acercar el colegio a las familias y también acercar a los chicos entre sí. Entonces por ahí paso por los pasillos y no solamente me saco una foto con ellos, sino que además hago pequeños videítos. Los voy editando como puedo, voy aprendiendo a hacer esa labor. Le meto alguna música y demás. Y eso me sirve para vincularme con ellos y también para vincular a las familias con la escuela, acercarlos, ya que no siempre tienen la ocasión los padres de meterse dentro del aula. Entonces yo, como sí puedo hacerlo, voy linkeando esa realidad con los chicos. Así que me gusta mucho. Igualmente con el tema del diálogo con los chicos es algo que fomenta. Y pienso cuando inauguraron el campus cultural, que después podemos hacer hincapié en ese desarrollo, pero cuando lo inauguraron lo presentó con una entrevista de dos chicos de quinto año. Sí, el campus cultural es, la verdad que es un espacio realmente muy bueno en las nieves. Tiene como objetivo ampliar la mirada educativa que ordinariamente tenemos, porque no se limita a transmitir contenidos curriculares de aquellos que hay que transmitir ciertamente en el aula de modo ordinario, sino que amplía la mirada a otras realidades para que los chicos puedan adquirir competencias y habilidades que entiendo particularmente son importantes para su desarrollo futuro. Por eso allí tenemos cursos de idiomas vinculados con las mejores academias. También cursos de artes en todas sus áreas. Teatro, comedia musical, pintura, escultura, en fin. Y también tenemos otro tipo de cursos que ayudan a mejorar o potenciar algunas asignaturas o saberes que entiendo les viene bien a los chicos para el futuro. Entre otros, bueno, todo lo que tiene que ver con las redes, con la programación o con algunas otras áreas. Los chicos del quinto año, nosotros tenemos una de nuestras divisiones, una de nuestras orientaciones en la escuela, tiene que ver con la comunicación. Bueno, ciertamente participan muy intensamente en todo lo que tiene que ver con presentaciones y por eso toman la aposta y van haciendo su camino, presentando al mismo tiempo ese espacio que me parece que es interesantísimo de las nieves. ¿Cuánto tiempo llevan con el campo cultural? ¿Llevan bastante tiempo ya? Sí, lo empezamos a construir y lo inauguramos en el 2015. Sí, en ese año lo inauguramos. Era un terreno que teníamos allí al lado de la escuela, que había una vieja panadería, la derribamos y construimos un edificio literalmente puesto con la mejor tecnología que pudimos hacer. Y allí desde el 2015 se dictan ese tipo de cursos y clases y talleres. ¿Y cómo evalúa la experiencia? Muy buena, muy buena. Sobre todo porque para no quedarnos atrapados en lo básico y normal, sino que siempre ir por más, algo que intento que nuestros chicos siempre tengan en la mira, en sus horizontes. Creo que el campo cultural da la posibilidad de abrir puertas y seguir afianzando la educación recibida y al mismo tiempo profundizar en otras áreas que tal vez no son parte de la currícula, pero que son necesarias para el desarrollo futuro de nuestros alumnos. Cuando comenzaron el campus estaba planteado para los estudiantes, con la idea de abrirse a la comunidad. ¿Hoy cómo está? Exacto, sí. El primer planteo fue justamente brindar este servicio hacia nuestros estudiantes. Luego se abrió una segunda etapa que abarcó no solamente a los estudiantes, sino a las familias de los estudiantes. Y finalmente una tercera etapa, que es la actual, que ya abarca estas dos previas, más un servicio a la comunidad. Entonces abrimos nuestras puertas para que la gente del barrio pueda también participar de las ofertas educativas que tenemos allí. Me contaba recién que llevaron 450, 500 chicos alrededor del mundo. Alrededor del mundo, bueno, Estados Unidos y China. O sea, todo el mundo. Realmente, sí. Eso es un programa muy, muy entusiasmante. Brota, si vale, de una experiencia personal que a los 17 años yo mismo hice, de recibir un estudiante norteamericano en mi casa cuando vivía en La Rioja. Al poco tiempo me fui yo mismo a los Estados Unidos a hacer mi propia experiencia y eso me abrió la mente a la interculturalidad. Allí me metí fuertemente y, bueno, desarrollo posterior, bueno, me vine a Buenos Aires, estudié y demás. Entré al seminario, terminé y me ordené a los sacerdotes y pasé por diferentes escuelas. Cuando llegué a Las Nieves, vi la ocasión de volcar esa experiencia que incluía experiencias de trabajo como voluntarios en organizaciones de intercambios y dije voy a organizar algo para aquí de modo doméstico, por decirlo de alguna manera. Y así fue que empezamos en el 2014, a los pocos meses de llegar, con la primera experiencia de los Estados Unidos. Allí llevé un grupito pequeño de chicos, eran tan solo 9, al año siguiente fueron 11, al año siguiente fueron 28, después 44, 60, 67. El último año, este año, llevé 108 chicos a los Estados Unidos y los hago recorrer universidades y ciudades y también pasar un tiempo en casas de familia y estudiar en la escuela, liderando ese programa personalmente. Y después, en el medio, a partir de haber incluido de modo extracurricular en mi escuela el dictado de clases de chino mandarín, y con la misma intención de abrir la cabeza y el juego para que los chicos se puedan vincular hacia adelante, tengan herramientas que les permitan crecer en sus vinculaciones profesionales futuras, empezamos un programa de intercambio que tenía como destino China. China profunda, no solamente conocer Beijing o Shanghai, sino ir bien profundo, que les permita a nuestros chicos abrirse al mundo y también a una potencia que claramente también quiere darse a conocer y conocernos. Y eso fue una experiencia súper linda, fuimos 3 veces, actualmente no puedo ir este año porque está todavía cerrada la presencia de extranjeros por el tema de la pandemia, pero en cuanto se abra la posibilidad voy a volver ahí, ciertamente. Entonces, al punto que es una experiencia tan linda que ellos mismos vinieron de 9 regiones distintas de China a conocernos a nosotros en las nieves porque tenemos la rareza de ser el colegio que lleva chicos a China, así que imaginate. Así que fue eso también una experiencia muy linda. Así que en total, entre Estados Unidos y China, en estos años, unos 450 chicos hemos llevado. Esta intención de dar clases de chino en el aula o en el colegio, ¿tiene que ver con mirar a la comunidad que rodea a la escuela? Ah, no solamente eso, sino noto que quien se prepara para conocer, sobre todo, no solamente el lenguaje, porque el lenguaje es difícil, la lengua china, sino también entender la cultura de un país tan distinto, con miradas y pensamientos tan diversos, distintos a los nuestros, los fortalece o les da herramientas para el día de mañana plantarse de un modo distinto y poder explorar en sus estudios o en sus vinculaciones laborales un mundo enorme que es el de China, que creo que quien está con cierto conocimiento del pueblo chino parte con muchas ventajas. Entonces quiero darles esas herramientas a los alumnos de las nieves para que puedan utilizarlas. ¿Cómo le gustaría que un estudiante de las nieves, a ver si reformulo la pregunta, ¿cómo le gustaría que un estudiante llegue a quinto año y sea un estudiante de un perfil típico de las nieves? La educación nacional tiene una serie de pautas, la misión propia y propiedéutica de la educación, pero la educación del colegio, sobre todo en un colegio de fe, implica. Sí, y realmente se enriquecen mutuamente ambas propuestas. Yo de hecho fui al colegio privado aquí en Buenos Aires cuando viví unos años aquí, pero después terminé el colegio nacional de La Rioja, así que conozco y valoro también la educación pública, mejor dicho, la educación pública de gestión estatal. Y lo que yo busco de nuestros alumnos es que salgan no solamente bien formados en cuanto a lo académico, sino también con valores y principios humanos, y al mismo tiempo, por cierto, con valores y principios fuertemente arraigados en cuanto a su vivencia de fe. Somos un colegio católico y en ese sentido somos abiertos a recibir a quien quiera venir a participar de nuestra comunidad educativa. En el tiempo tratamos de que los chicos que viven su fe o que son de fe católica puedan desplegar su fe allí y puedan salir de alguna manera integrales al final del quinto año, formados en lo académico, pero fundamentalmente como buenas personas y buenos cristianos en nuestro caso. En un momento en una de las respuestas dijo interculturalidad y fue como un viaje a mi secundario cuando el cura del cole nos hablaba de inculturación, aculturación, transculturación. Es muy típico de los sacerdotes cuando están en una diócesis y pasan a otra y a otra. Usted no tuvo tantos destinos, casi que la vida del sacerdote y la vida del militar tienen ese mismo recorrido, ¿no? Usted no tuvo tantos destinos, pero ¿qué recogió de cada lado? Bueno, tomando lo que recibiste desde el secundario y que hablabas de la interculturalidad, creo que el entrar en vinculación con gente que es distinta o que tiene una manera de pensar distinta a la propia, siempre es enriquecedor, siempre, siempre, siempre. Sea que uno vaya fuera de las fronteras nacionales o hacia adentro. Una de las cosas que a mí me encanta hacer con los chicos de las nieves es llevarlos también a una experiencia de interculturalidad dentro de nuestro país. Yo hace 20 años que voy al Chaco Impenetrable, trabajo fuertemente con los aborígenes huichis y con los criollos que viven allí. Viste que la provincia del Chaco es como una especie de caballito, parece un caballito, bueno, donde estaría el ojo del caballito, bueno, ahí voy como hace 20 años y llevo también a los chicos de las nieves actualmente así. La interculturalidad siempre te abre la cabeza, te abre la cabeza a un mundo que es y que hay que conocer y que hay que vincularse y hay que aprender a descubrir y hay que, bueno, enriquecerse con lo que tienen para ofrecer y al mismo tiempo compartir los dones propios. Todo eso es una experiencia que a mí me hace pensar que, bueno, ofreciéndosela a nuestros alumnos les ayuda en su apertura de mente, en su apertura de corazón, al mismo tiempo lo sensibiliza para las responsabilidades futuras que ellos van a tener como ciudadanos. Que yo quiero que justamente sean hombres y mujeres de bien en una sociedad como la nuestra, que necesitan justamente personas de bien que ayuden a transformar para el bien lo que tenemos. ¿Cuál es el desafío de educar en valores y de la espiritualidad hoy en adolescentes de 16, 17 años? Siempre es complejo el desafío de educar en valores a adolescentes, ciertamente, porque, bueno, cualquier realidad en donde uno trabaje con jóvenes, los jóvenes tienen una fuerza increíble, tienen, como decimos en criollos, quieren ir por todo en el mundo y está genial, ¿no? Y al mismo tiempo también tienen sus búsquedas, sus búsquedas que naturalmente todos nosotros las tuvimos y las seguimos teniendo de alguna manera, pero los jóvenes las tienen de un modo muy fuerte en esa edad. Entonces, acompañar esas búsquedas, orientarlos sin que ellos sientan que uno está direccionándolos o invadiéndolos, sino acompañando el crecimiento, es un desafío que es muy artesanal y que hay que hacerlo con la responsabilidad de cuidar y respetar el propio camino del joven, al mismo tiempo con la responsabilidad también que como adultos tenemos de transmitir adecuadamente una experiencia que les sirva a ellos como elemento para poder ellos mismos también llevar adelante sus propios caminos. Así que es un desafío intenso, a mí me encanta trabajar con jóvenes, lo disfruto muchísimo y tiene todas sus cuestiones, ¿no? O sea, sus desafíos, a veces trabajos muy intensos, a veces que vas y vienes con ese asunto, pero el resultado siempre para mí fue muy positivo porque es de crecimiento, crecimiento de alguna manera para todos. En un colegio como Las Nieves, que es un colegio impuesto de una forma en un barrio como Liniers, me decía que tenían más de 3.000 estudiantes en todos los niveles. Por un lado, hay una comunidad ahí adentro, pero por otro lado, ¿cómo miran uno a uno? ¿Cómo se hace el seguimiento para que no se convierta en un número? Exacto, eso es un desafío intenso también, porque exactamente el riesgo de un colegio tan grande, que es enorme, francamente, en muchos aspectos, hace que uno pueda correr el riesgo, que sea riesgoso, el tratar de enfocarse también en la persona. Tratamos de cuidar mucho eso casualmente, atendiendo esas realidades individuales de modo personalizado, del mejor modo posible, y al mismo tiempo vamos al compás de eventos que reúnen a la totalidad del alumnado, que hacen que también esa sea parte de nuestra identidad propia y que podamos aprovechar también para enviar un mensaje. Entonces, trabajamos del mejor modo posible que podemos o que ideamos o que entendemos con el individuo, con el joven, con el niño, con el adulto, y al mismo tiempo, en el conjunto, que es una lógica distinta a la que tal vez en otros lados haya, que es un trabajo a través de grandes eventos. O sea, estamos atravesados en el año escolar por grandes eventos, literalmente. Entonces, ya tuvimos hace un mes un pascuamento de niños que pasaron parte de la Semana Santa dentro de la escuela durmiendo allí y todo, unos 500 niños, que es un montón, luego también una pascua joven enorme, al mismo tiempo ahora nos preparamos para una fiesta patria inmensa que reúne a toda la escuela, luego vendrá, bueno, y así, el Corpus Christi, las fiestas patronales, que siempre son un despliegue enorme, y así vamos avanzando a lo largo del año hasta que terminamos el año y volvemos a comenzar a través de esos mega eventos mientras intentamos cuidar la atención personalizada también en la medida de la posibilidad de los chicos. ¿Qué hace que Las Nieves sea un colegio tan identitario del barrio de Liniers? De hecho, en algún momento, hasta ciertas circunstancias, lo entrevistaron por la radio en hechos de inseguridad. Creo que hasta usted mismo lo quisieron robar en algún momento. Pero digo, ¿qué hace que el colegio sea tan identitario, que forme tan parte de la zona y de la ciudad? ¿Pudieron encontrar esas diferenciales? Mira, te diría dos cosas al respecto. Primero, es un colegio parroquial de una parroquia que tiene 82 años en el barrio. Eso ya mismo le da una identidad que, si bien la escuela no tiene esa edad, sí tiene una parroquia detrás que le dio origen y que tiene esa identidad y que lo hace justamente presente en un barrio que todavía uno se encuentra en la calle con la gente y se reconoce también. Al mismo tiempo, siempre tratamos de buscar una presencia y una excelencia académica, pero al mismo tiempo un compromiso con la sociedad en el lugar donde estamos. Eso también hace que tal vez sea una escuela de una fuerte identidad. Y después es llamativo porque tiene anécdotas Las Nieves que también hacen a esa identidad. En cierto momento, la escuela de Las Nieves era una escuela de dimensiones normales, como todas las escuelas parroquiales que tenemos nosotros aquí en la Arquidiocese de Buenos Aires, de más o menos unos 600 estudiantes. Hasta que un antecesor mío, el padre Yigrimian, en los años 80, un hombre de origen armenio, muy visionario, derribó literalmente la escuela que existía. Y haciendo construir 24-7, no sé cuántos obreros, desde noviembre hasta marzo del año siguiente, le dio la estructura que hoy alberga este número de gente. Con lo cual, eso también es parte de nuestra identidad y forma parte de nuestra historia y es algo reconocido en el barrio. Un visionario sacerdote de origen armenio que, ya les digo, tuvo esa visión y que le dio esa impronta. Al mismo tiempo, retomando lo que decía sobre el barrio, el barrio es un barrio de casas bajas, es un barrio donde la seguridad e inseguridad van al compás de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en su frontera y en su vecina localidad de la provincia, que estamos justo en la frontera. Gracias a Dios, en este momento no tenemos un problemón con eso, aunque nos afectan las generales de la ley a todos en todas partes, tenemos que tener cuidado. A mí personalmente, y tomando la anécdota que me dijiste, efectivamente me asaltaron hace muchos años, pero en realidad no sé si puedo decir que me asaltaron, porque me asaltaron justo enfrente de mi iglesia parroquial. Yo iba con mi perro paseando la noche y entonces nunca me habían asaltado en la vida. Me salió a decirles, pero yo soy el cura acá enfrente, ¿cómo me vas a asaltar justo a la puerta de la iglesia? Ah, usted es el padre, no, disculpe padre, y me devolvieron todo lo que me habían sacado. Así que, yo podría decir que todavía sigo invicto en que me hayan asaltado, porque me devolvieron absolutamente todo y se ve que, bueno, se ve que los asaltantes tenemos trato con diferentes realidades y seguramente, nada, se habrán compadecido porque algún colega mío en algún momento los habrá ayudado, pero bueno, me devolvieron todo lo que me habían sacado y eso fue una anécdota divertida para contar. Otra vez con lo que cuentas sobre cómo fue el cambio de la escuela, vuelvo a mi escuela, un profesor nuestro decía, nuestra escuela es más grande que el Ministerio de Economía, pensaba en cuanto a... y creo que Las Nieves debe ser más grande que varios ministerios. Es una escuela enorme, una escuela enorme. Para que tengas una idea, tiene, bueno, tiene 3.250 alumnos, un staff de unos casi 500 personas que trabajan allí y tiene, está dividido más o menos en 25 salas de jardín, 42 divisiones de grados, 30 divisiones en el nivel secundario y 4 carreras en el nivel superior más el campo cultural, lo cual hace que sea bastante un pueblo. Porque si uno no solamente toma a los alumnos, sino también los multiplica por la cantidad de personas que forman parte de una familia, realmente es un pueblo. Y tal vez una madre o un padre estén cursando en el profesorado una materia y tenga a su hijo en guardería. Totalmente. Y lo que te llena además de orgullo es que egresados de Las Nieves, bueno, manden a sus chicos o a sus nietos actualmente también. Le hago la última pregunta, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dado. ¿Cómo le gustaría ser recordado en el colegio? Mira, la verdad que cada sacerdote que pasa por una parroquia, por una escuela, yo creo que intenta dar lo mejor que puede, ¿no es cierto? Entonces uno le da con sus matices, le pone su mirada, sus carismas y demás. Me gustaría sinceramente ser recordado como que le puse el corazón y traté de acompañar lo que pude del mejor modo posible. A mí eso simplemente, y que el que venga detrás pueda retomar como una posta, así como yo tomé de otras postas la conducción de esta escuela y seguir poniendo con todo el corazón y con todo su esfuerzo, sus carismas y dones al servicio. Que para eso también los sacerdotes somos personas que de alguna manera estamos por un tiempo. La comunidad es la que permanece y nosotros vamos a servir a esa comunidad, a pastorear a esa comunidad. Entonces, que me recuerden de ese modo y que, bueno, de vez en cuando se acuerden de rezar una oración por mí en ese momento, también me viene muy bien. Así me gustaría que me recuerden. Padre Adolfo, muchas gracias por haber pasado aquí por el Auditorio de TICMAS. Una alegría enorme, una alegría enorme. Muy bien, muchas gracias. Gracias.